Vamos a calcular un cabezal de 4 pilotes. Lo voy a explicar un poco rápido, debido a que ya hice los videos como para cabezales para 2 pilotes y cabezales para 3 pilotes. O sea, les recomiendo ver esos videos así, porque muchas de las cosas que hay que tener en cuenta son similares. En este caso, tenemos que la carga de la columna, que es cuadrada de 40 por 40, tiene una carga de 90 toneladas. El peso propio del cabezal hay que contarlo y es más o menos un 10% de la carga que viene de la columna. Lo hacemos aproximado porque todavía no lo dimensionamos, así que no sabemos justo. Así que en total, la carga P, que tienen que soportar los 4 pilotes o el cabezal, digamos, es de 100 toneladas. Vamos a suponer que tenemos hormigón H21, acero dureza natural 420. Y los 4 pilotes, supongamos que ya, obviamente, los tuvimos que haber dimensionado, son 4 de 50 centímetros de diámetro. Ese paso ya estaría, ya hay videos donde expliqué ese tema. Bien, entonces, como vimos similar a los de 2 pilotes, A es igual a E por coseno de 45 grados. Es trigonometría. La altura debe ser mayor o igual a E, la distancia entre ejes de pilotes, por coseno de 45 grados. Por lo tanto, la altura tiene que ser mayor o igual a 125 centímetros por coseno de 45 grados. 125 centímetros de donde salió, y es la distancia entre pilotes. O sea, son 2 diámetros y medio. Si cada pilote tiene 50, 2 diámetros y medio serían 125 centímetros. Bueno, vamos a adoptar que H es igual a 90 centímetros, entonces, y el D, subándole el recubrimiento, es 97 centímetros, el espesor total del cabezal. Bueno, Z, que es el brazo de palanca, es 0.85 por H aproximado, o sea, 76,5 centímetros. Ya pasamos a calcular los T1 y T2, que son iguales, ¿no? Porque como es simétrico, para un lado es lo mismo que para el otro. Entonces, es 100 toneladas, la carga total, dividido 4, por el E, 125, menos 40, que sería el C1. O sea, un lado de la columna. Dividido el brazo de palanca, Z, 76,5. Eso nos da 27,77 toneladas. Ya lo dijimos, T1 es igual a T2. Esas toneladas, vamos a pasarlas a centímetros cuadrados. Por lo tanto, las dividimos por la tensión del acero para tracción y antifisuración en fundaciones, que se recomienda 1,8 toneladas por centímetro cuadrado. Nos pide 15,43 centímetros cuadrados en cada sentido. O sea, vamos a poner 14 hierros del 12, que suman 15,82 en cada sentido. En la zona de abajo, 14 del 12, horizontales, 14 del 12, verticales. Recuerden siempre, en los extremos, los hierros tienen que doblar y subir. A pesar de que en otros ejercicios de cabezales no verifiqué al corte, porque suele verificar siempre, por lo menos en este lo voy a hacer y ya queda como ejemplo para los otros también. Tau es dos veces la carga que está soportando cada pilote, dividido el Z por el ancho del cabezal. O sea, 2 por 25.000 en nuestro caso, sobre 0,85 por 90 aproximado, por 225 centímetros el ancho del cabezal. Eso nos da 2,9 kilogramos por centímetro cuadrado, que es menor que el Tau 0,1,2 para el H21. Verifica. El tema de los estribos, tal cual en los otros videos de cabezales, que los estribos no son tan importantes porque el hormigón ya aporta mucho para el corte, pero constructivamente conviene que no hayan espacios de más de 40 centímetros, por lo tanto hay que poner varios estribos así como entrelazados, tanto en un sentido como en el otro. Yo en este caso puse estribos así entrelazados del 10 y todos estos cadenas cada 27 centímetros y medio, más o menos. No olvidar los hierros de armadura de piel, 2 del 10 dividiendo la altura o el D en 3. Que tienen esas armaduras de piel tienen que envolver todo el cabezal. Y listo, si ya dimensionamos los pilotes y acá acabamos de terminar el cabezal, la fundación ya está terminada el cálculo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!